Música Yo la presidencia la agarré hace un mes, así que fue primero, hice proyectos, presenté a la municipalidad con las iluminarias de la plaza. Entonces lo hice con hechos y la comunidad del barrio creyeron mucho en mí y bueno, y acá estoy de presidente. Se organizó todo muy bien, se puso al día todos los impuestos, en el cual el centro de salud ellos se encargan de todo lo que es los impuestos de luz y tratando de hacer cosas lindas para el barrio. Música Hacer algo distinto y para tener la comunidad del barrio activa y empezarnos a activar en hacer cosas buenas para el barrio, porque siempre somos noticias, siempre en lo malo. Nosotros queremos cambiar un poco, cambiar de a poco por supuesto, y bueno, lograrlo. Realmente se abandonó mucho, ya vas a ver la plaza, que también es algo necesario que tenemos que tener toda la comunidad. Así que también presenté el proyecto con los vecinos y bueno, hablé con el intendente, por eso lo agradezco mucho al intendente Marco Linis. Yo calculo que los principios de julio ya empiezan a trabajar. Y consiste en las murallas, que no sé cómo se le llama realmente, que entonces se va a tirar eso y se va a convertir en asientos. Solicité un escenario, que también en el cual lo van a hacer, así que con macetón. Lindo, la plaza va a estar bonita. Y bueno, lo primero que logramos fue las luces de la plaza y después las luces LED. Fue fantástico porque cuando hay luz no hay vándalos, digamos. Y bueno, la plaza va a estar bonita, que no hay vándalos, que no hay vándalos. Y ahora tengo un nuevo proyecto. Vamos a hacer un bono solidario, en lo cual ese bono solidario va a ser por cuatro miembros de la familia que hay en cada casa. Se le va a cobrar 600 pesos. Esos 600 pesos va a ser para alta complejidad, o sea, para hacer estudios de alta complejidad, para comprar medicación. Entonces, bueno, se hizo ese bono y es 600 pesos. Va a tener todos esos beneficios. Va a tener el salón también con bonificaciones. Todos los meses va a haber un sorteo para el vecino, para incentivar al vecino. Y a fin de año se va a hacer un gran sorteo para todos los que están en este bono colaborando solidario. Yo vengo de la finca y donde me viene de la finca me viene a instalar acá en el barrio El Calden. Así que, y tal vez por tiempos no trabajé. Y ahora que ya tengo un poco más tiempo, y ya por jubilarme ya estoy empezando a tener más actividad. Y bueno, yo calculo que vamos a hacer más eventos para ayudar al vecino. Ese es otro proyecto de comprar pintura y que conviven un poco la fachada de todo el barrio.